Saludos y bendiciones a todos. Hoy en Mateo 14, 22, 36, Jesús después de que hace la multiplicación de los panes, hizo que sus discípulos se subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Siempre Jesús se mueve en el mar de Galilea, de una orilla a otra orilla, de un lado a otro, porque son pueblitos los que hay alrededor, entonces va de un sitio a otro. Pero cuando llega al otro sitio, en el transcurso de ir de un sitio a otro, el mar se encrespa. Y como que ellos se asustan, pero ven a Jesús caminando sobre el agua y se asustaron más. Pero Jesús enseguida les dice, tranquilícense, no teman, soy yo. Pero Pedro le pide que también, si es Jesús, que le ayude también a hacer lo mismo, caminar sobre el agua. Y él le dice, pues ven para acá. Y Pedro lo hace hasta que como que siente desconfianza y se hunde y dice, sálvame. Y Jesús lo vuelve otra vez a sacar del agua. ¿Sí ves? Ese es Jesús. Jesús está en todas nuestras batallas, en todas nuestras briegas diarias. Cuando nos vamos a hundir, cuando el mar es muy fuerte y encrespado y como que nos hundimos. Y siempre él estará diciéndonos, hombres de poca fe. No duden, yo siempre estoy con ustedes, nunca los voy a dejar hundir. Nunca Dios te va a dejar hundir. Piensa en eso. Señor, gracias por sacarnos a flote siempre. Como Pedro, también te pedimos que nos salves. Aumenta nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por participar en este video, por tomarte el tiempo de orar y escuchar esta reflexión. Gracias por tus comentarios. Oro por ti todos los días. Oro por ti todos los días.